Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Dori, no cantes. Jo, 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 amo nadar. Dori. Cuando nades tú verás que... No voy a traer esa cancioncita todo el día dándome vueltas en la cabeza. Mami Otra vez haces caras raras No, amor De verdad, mi cielo, las haces Buena cocina, no es para el débil de corazón Deben tener reimaginación, coraje Pobar, y tal vez fallar Y jamás dejen que nadie defina sus límites Por venir de donde vinieran ¿Nombre? Wally 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 Ah, creo que los perros me gustan Tenemos a su perro ¿Y a quién le pertenece? ¡Saltando amigo! ¡Genial, está entrenado! ¡Saluda! ¡Ajá! ¡Habla! ¡Hola! ¡Sí! Él es Woody Él fue mi amigo, pues, desde que tengo memoria Es valiente Como todo buen vaquero Y listo Y gentil Pero lo que hace especial a Woody Es que jamás te va a abandonar Yo soy Mérida Soy la primogénita descendiente del Clan Dunbroch Y ahora mi mano voy a defender ¿Qué estás haciendo? Solo Elsa no se volverá el verano ¿El verano? Oh, no sé por qué Pero siempre me gustó la idea del verano Y el sol Y cosas calientes ¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor Nope Saltamos por una ventana Ay, no digas cosas así cerca de ti a gas Me gusta Ok Continúa así Bien hecho ¡Oh, gira aquí! ¡No! ¡Cuidado! Él es temor Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo Lento, lento ¡Oh! ¡Cuidado! Ah, ya pasó Ya pasó Gracias Gracias por su apoyo Y seguimos ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? ¡Embarazo! Sí, qué divertido ¡Gracias!